El amor más bonito que tengo Que me hace vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tiene en tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se canta Llevas en tu ser Tanto que aprendí Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta la extraña de la masa Se te enseña porque Tú eres para mí Hay una canción que reabraza en mi alma Tú eres para mí Y esta voz que me dice que me llama Que eres el regalo de Dios Que mi amante es para que Nunca se apague en mi voz Tú eres para mí Tama la inspiración de mi vida Tú eres para mí Y esta voz que me vive Sentí porque eres todo y siempre Cuando yo me acuerdo mal Cuando yo veo en la mañana La sonrisa que me da Tú eres para mí Tú eres para mí Tama la inspiración de mi vida Tú eres para mí Y esta voz en tu alma Y esta voz en tu boca ¿Quién es para mí? ¿Quién es para mí? Bájame la música, maestro, que no se escucha desde aquí ¿Quién es para mí? ¿Quién es para mí? Que canten los que son de Cali, que canten los que son de Medellín ¿Quién es para mí? Que esta rumba de esta noche, te juro, no tiene fin ¿Quién es para mí? Y si no cantan ¿Quién es para mí? Y si no cantan conmigo, te lo juro, me tengo que ir ¿Quién es para mí? Para mí, para mí, para mí ¿Quién es para mí? Para mí, para mí Que canten las mujeres, que no se escucha desde aquí ¿Quién es para mí? Para mí, para mí Que canten los hombres, que no se escucha desde aquí ¿Quién es para mí? Como te quiero yo Oye, Juanillo Que eres para mí, para mí A ti te quiero tanto, bueno siempre canto desde aquí Que eres para mí, para mí Que amor de mis amores me hace feliz ¡Gracias!